Este es el recibimiento de la gente de Tigre para su equipo que viene de conseguir un empate como local frente a Colombia. Por el lado de Sarandí, la gente también recibe de gran manera a su equipo que viene de lograr una buena victoria frente a Racing. Nos metemos en el partido, a los 9 minutos va a ser la primera para Tigre. La mía en Leyes participa a Franco Jara, toma la lanza, va para adelante, recibe el pase del paraguayo Ayala y va a tirar un centro. Para que aparezca el enganche de Tigre, manda la pelota adentro, es el tercer gol en el campeonato para el paraguayo. Tigre se pone en ventaja en la primera jugada del partido. Acá vemos como entra solo el enganche de Tigre, no sabemos si le pega con el muslo o con la panza, ya no va a contar más adelante. Mientras tanto Caruso pide que tengan la pelota y tranquilidad para su equipo. Tigre tiene dos tanques que arriba pelean todo. Lázaro gana de cabeza, le queda el rebote al Chino Luna que remata. La pelota se va muy lejos del arco, pero igual Caruso se lamenta por la chance desperdiciada. Atentos a esta jugada. Aníbal Matejan sale desde el fondo a lo Beckenbauer. Un hombre en el camino, lo pasa Lázaro, va en busca del arco, pero termina rematando a lo Matejan. La pelota queda bollando, Poggi la vuelve a meter y el que saca es el Vasco Arrabarrena. Dos minutos más tarde, Lázaro está unos pasos adelantados, por eso el gol es invalidado y el delantero no puede cortar su racha adversa. Caruso en el banco, se pone loco con Belli hoy, le reclama que estaba habilitado Lázaro y se va caliente al banco. Igualmente, más tarde va y le pregunta al cámara, ¿eh? ¿Vos qué viste? ¿Estaba en Rosario o no? No le da bola al cámara y Caruso sigue. Vete al tanto Burru, la vista llena, anda, anda ahí, anda ahí con Álvarez. El exjugador de Vélez va a buscar la pelota. Toca para el pelado, que va a enganchar, hace un buen desborde por derecha, la va a meter adentro. Y el que no puede meterla es Franco Jara. Burru ya gase la menta en el banco, porque su equipo no llega y cuando llega no puede convertir. Tigre sigue aprovechando las contras. Ahora el uruguayo Rodríguez prueba desde afuera y la pelota se va desviada. Álvarez seguía complicando por derecha y Spoggi, el que no puede conectar el cabezazo. Burru ya gase desesperado en el banco, su equipo no encontraba respuestas. Y en el entretiempo aparece esta morocha con estas gambas bien fuertes, como la de Fontanelo, que se banca en este planchazo del enano Sena. Arroba Rena luego del lateral, se proyecta en ataque, remata y el que tapa es Campestrini. Y mientras tanto, Burru Saga mandaba al cancha a Luciano Leguizamón para jugar con tres delanteros. Pero Tigre seguía complicando con los pelotazos. Luego de un rechazo del fondo, la pelota iba a dar en la mano de Espíndola, que está amonestado. Beligoy no duda, cobra penal para Tigre a los 11 minutos. El encargado es el Chino Luna, que manda la pelota al fondo de la red, mete su clásico festejito con lengua afuera. Y así lo vive Caruso en el banco. Primero puños en altos y después mete indicaciones para el capitán Castaño. Tigre aprovechaba los huecos que dejaba Arsenal y el que se los pierde ahora es el uruguayo Rodríguez. En el banco Caruso se lamenta, se agarra la cabeza, no puede creer lo que se comió este muchacho. A los 24 minutos, Arsenal buscaba el descuento. Y es el pibe Silvio que había ingresado en el segundo tiempo, el que tiene la chance, pero la pelota se va cerquita del paro. Lo que desata la locura de Caruso con sus jugadores. Le grita, salta, pide orden, pide atención, ya no sabe cómo hacer para que su equipo no se meta tanto en el fondo. Arsenal seguía buscando el descuento, la pelota le queda a Óvolo que remata y el que controla abajo es Isla. Ya con el tiempo cumplido, Tigre tenía más espacio y es Brian Rodríguez el que despericia esta chance ante Campestrini. Al Arsenal no le salía ni el tiro del final para descontar en este óvolo cabecea y el que tapa es Isla. Tigre consigue tres puntos importantísimos en el viaducto de la mano. Un gol con una definición poco ortodoxa de Ayala. ¿Por qué existe el gol? Con la panza, con el muslo, con el amigo. Luego fue un poquitito con la panza y con el amigo porque entré y le puse la panza ahí y me agarró ahí. Lo que se ve de afuera que le pega con esto, ¿no? Ah, sí. Él dice que le dio con el amigo. Ah, bueno. Entonces cabeza mejor que con la cabeza. Entonces que salta la cabeza al revés, no sé, que salta así la cabeza. ¿Para qué salta así? Vamos a dar vuelta, vamos a poner la cabeza para abajo y vamos a poner el gato para arriba. Pero el equipo tuvo juego, el equipo tuvo sobre todo la pelota todo el tiempo. Le faltó más claridad, pero cuando una defensa, cualquier defensa, nosotros, Tigre, hoy, te parás ocho, nueve metido atrás, es difícil entrar. ¿Cómo se lo llama el amigo allá en Paraguay, en Guaraní? Tembó. Tembó, relatame la jugada del gol y decirme cómo termino el gol con la jugada del Tembó. No, a medida que te impelota el vacío, el EGP, el EGP, el EGP y la Centro, hay que ser definido. ¿Con el Tembó? Con el Tembó, sí.